Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A momentos no me falto ni de nadie en el amor Iniciando en mi camargo por la sierra yo me voy Las estrellas que hice la luna y las me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariache me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, acuartientas, lo mejor Cabinete y la blanca cuando sale del sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariache me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, acuartientas, lo mejor Camino y de la blanca cuando sale del sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Gracias